Lo que pica el pollo ya está en Telegram. Pues voy a compartir entonces el artículo de Rafael Roja, José Martí y la cumbre de Los Ángeles. De Los Ángeles, por supuesto, está hablando de la cumbre de las Américas. Esa que excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Déjeme poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. Déjenme quitar el cartelito. El cartelito de ni un día con menos de 100 contribuye más o menos por 25. No se cohiban, no se cohiban si lo creen, si creen que pueden ayudarnos en este. Pues en este artículo les dije que esto era un periódico de la derecha. Se los voy a mostrar para que no quede duda. Déjenme darle para abajo. Aquí donde dice te puede interesar y miren cuál es el título de este artículo. Dejen ver si se ve bien ahí. Si no, lo agrando un poquito. Déjenme agrandarlo un poquito. Experiencia. Te puede interesar y dice va a costar más traer a médicos cubanos que contratar mexicanos. Es decir, ya eso les da una idea de qué tipo de periódico es. No, pues veamos qué dice Rafael Rojas. Veamos acá. Ahí está. Pintura de ese retrato al óleo de José Martí realizado por Germán Norman. Esta columna expresa el punto de vista de su entorno. No necesariamente la razón. Rafael Rojas. El 28 de mayo. Dios es fácil como unos 10 días que lo que lo publicó y dice la novena cumbre de las Américas de Los Ángeles ofrece a los disidentes latinoamericanos la oportunidad de entrelazar a los presidentes, disculpa, latinoamericanos, la oportunidad de entrelazar dos realidades cada vez más imbricadas. En sus vínculos con Estados Unidos, la de los propios países de la región y la de la creciente continuidad latina en la nación americana. Es decir, ya vemos desde que va por donde va el artículo este. Este artículo va a hacer hincapié en el lado. De la de las ventajas de asistir. Este es ya vemos que esto es un artículo pro la cumbre de las Américas. Está a favor de la cumbre de las Américas porque bueno, permite a los países, a los presidentes de los países latinoamericanos no solo hablar de sus problemas, sino también de las comunidades de migrantes de esos países acá en Estados Unidos. Es decir, que sin duda son temas puntuales. Pero ahí es donde está el énfasis en las ventajas de asistir a la cumbre. Veamos qué nos dicen a continuación. Muchos se han debatido en años recientes los encuentros y desencuentros entre la tradición intelectual latinoamericana que se remonta al siglo XIX y las identidades culturales desarrolladas por esa población mal llamada hispana que incluye a brasileños y antillanos de diversa ascendencia étnica y demográfica en Europa y África y que sobrepasa los 60 millones de habitantes. La cita de los ángeles ciudad donde el 45 por ciento de la población forma parte de esa comunidad parece el lugar ideal para establecer puente entre las dos realidades. Hay que resaltar que deja ahí fuera a los pueblos originarios que también son parte de esta comunidad de migrantes y de esta historia. Incluso en naciones caribeñas también que también tienen, por supuesto, gran parte de su migración en países asiáticos. Cosa que no puede quedar fuera también que juega un papel importante en estas comunidades, ¿no? De nuevo, el énfasis en la cumbre, en los puntos que apoyan a la cumbre, en el lugar donde va a ocurrir pone también énfasis, ¿no? Esas identidades latinoamericanas en Estados Unidos en el siglo XXI refutan día a día la representación de las dos Américas como universos radicalmente opuestos, incomunicados o enemistados. Ciertas lecturas ontológicas o identitarias de la tradición intelectual latinoamericanista, especialmente inspiradas en el ensayo Ariel del uruguayo José Enrique Rodó y refundidas por el Antisperialismo de la Guerra Fría, nutrieron esa visión falsamente antimónica. Es decir, está diciendo que la visión que no está ampliamente fundada en Ariel, también fundada en nuestra América de Martí, en su carta a Fermín Valdés Domínguez, también en el pensamiento de Bolívar, el pensamiento bolivariano, también juega un papel importante, así como el de intelectuales de caribeños, como Franz Fanon, como Aimé César y otros, no, que también Hostos, Juan Bosch, Retamar, es una larguísima y compleja corriente de pensadores latinoamericanos, que él trata de resumirlo al antagonismo Rodó con Estados Unidos, que es un antagonismo de alto vuelo, pensamiento que tal vez se inscribirían, les ama Lima y la corriente origenista, Borges tal vez, aunque Borges no creo que se oponga, no, pero el de otros que se presta más a un pensamiento más afín con la Revolución Francesa que con los Estados Unidos, pero de oposición mayormente estética, ahí tal vez entre Rubén Darío, aunque tuvo una segunda parte de su obra más radical, pero ignora todas estas cosas, y lo reduce a una antonimia, palabra que utiliza él, intelectual, el siglo XX lo reduce a la Guerra Fría, de verdad, entonces, quedamos en el alto vuelo de las ideas, y no aterrizamos nunca a las intervenciones, a las matanzas, a los tratados comerciales impulsados por el FMI, por el Banco Mundial, por el World Trade Organization, nada de eso es parte de esta autonomía, este discurso antonímico como del que habla, los golpes de Estado, los desaparecidos, el genocidio, las guerras llamadas civiles que impulsaron, que promovieron y que financiaron, además de una población migrante en este país, perseguida, maltratada, explotada, sobre representada en las prisiones, neocolonialismo, pseudo repúblicas, todo eso queda reducido a esta cosita en el discurso de Rafael Rojas, donde veis la diferencia, la separación, el sisma entre Estados Unidos y los países del sur continental, en una diferencia estética, intelectual de ideas. Eso lo dice un tipo en una barra, o en un juego de dominó, hablando cuando expuso una expresión como que el barroco latinoamericano no existe, y uno difiere, pero entiende, no espera que las personas tengan habitualmente un conocimiento profundo de estas realidades, es decir, conciencia histórica, conciencia de clase, esas cosas, pero que esto lo diga un historiador que se especializa en estos asuntos. Bueno, voy a seguir la recomendación del profesor Lazo y no lo voy a atacar, porque si lo ataco me salen así palabras como cipayo, mercenario, agentón y cosas así. No, no vamos a ir a esa parte del discurso, mantengámonos entonces en la idea. Bueno, la idea, la idea, la idea de nuevo de Rafael Roja, una vez más decimos la idea de Rafael Roja, es resaltar la importancia de la cumbre, pero hay una segunda idea, una segunda idea, ¿no? Por debajo, una sublectura entre líneas, que es más vital y profunda. Y es la deslegitimación del discurso latinoamericanista. Decir, ustedes, los del sur, están hablando mierda, comiendo de lo que pica el pollo, literalmente. Déjense de protestar y súmense. Déjense explotar abiertamente. Llama a las ideas latinoamericanistas decimonónicas del siglo XIX, y cosas que tienen en común con alguien que hace poco visitamos en otro artículo, hace pocos días, Arturo López Levy. En esto coinciden. Coinciden hablando precisamente de la cumbre de las Américas. Sí, coincide con Arturito Narco. Más adelante, nos dice, para avanzar en una comprensión de las posibilidades de diálogo que culturamente ofrece la vecindad continental entre Estados Unidos y América Latina, valdría la pena regresar a algunas lecturas del poeta y político cubano José Martí, quien residió 15 años en Nueva York, a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, Martí fue uno de los grandes conocedores y, en buena medida, traductores de la realidad norteamericana al lenguaje de América Latina y el Caribe. Aquí hace dos cosas. Aquí hace dos cosas. Uno, confiere a Martí una legitimidad por medio de la autoridad. Es decir, dice Martí vivió 15 años en Nueva York, a finales del siglo XIX, fue un traductor de la realidad americana para nuestros pueblos, y sí que lo hizo publicando en varios periódicos del continente, cubrió eventos importantes, reportó eventos importantes que ocurrían en Estados Unidos, habló mucho de la realidad del país. Pero, curiosamente, esta autoridad de Martí, según Rafael Rojas, sirve para ilustrar las ventajas del diálogo con Estados Unidos. Eso es lo importante de este trabajo de Martí. Lo que puede... Lo que puede... Lo que se puede extraer de esto. ¿Qué tiene que ofrecernos lo que dice el trabajo de Martí? Pues la importancia del diálogo. Un poco raro, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Cuando yo estudiaba, se me hablaba de un Martí antiimperialista. De un Martí que se oponía a los avances latinoamericanos, a los avances estadounidenses, sobre el resto del continente. Un Martí que nos alertó sobre esto, pero que además lideró hizo una revolución precisamente para frenar este avance. Pues veamos qué nos dice Rafelito. Rafelito continuó. No solo leyó, glosó y tradujo a poetas, narradores y filósofos como Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne y Ralph Waldo Emerson. También narró la construcción del puente de Brooklyn, las ferias de Coney Island y cada una de las cinco elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Estados Unidos entre la de Rutherford Hayes en 1881 y la de Benjamin Harrison en 1893. Ay, qué cosas tan lindas tradujo la democracia americana a sus poetas y filósofos. El Coney Island, ese inmenso parque de Nueva York y la construcción del puente de Brooklyn. Fabuloso, ¿no? La grandeza de los Estados Unidos fue lo que narró. Se le olvida mencionar que narró linchamientos de los negros, que narró las huelgas, que narró el juicio de los fusilados por las revueltas del Haymarket, lo que dio lugar al primero de mayo. Habló del racismo, de la pobreza, de la explotación, de todo eso, reportó Martí. Pero Rafael Rojas nada más se acuerda de lo pomposo, ¿no? Lo excitante, lo bello, lo atractivo de los Estados Unidos. No de los miles de muertos que costó la construcción de ese puente. No, de eso, de eso, se olvida el terremoto de Charleston. A como nos dice Cantelar, el desprecio de la clase alta anglosahora con respecto a los latinoamericanos. Todo eso queda fuera de lo que dice Rafaelito. A él le interesa el puente de Brooklyn y Coney Island. No joda, eso es lo que había. Eso es lo que valía la pena resaltar del trabajo periodístico e investigativo de Martí en su estancia en los Estados Unidos, su larga estancia en los Estados Unidos. Giovanni, eso es un blanqueo histórico. Sí que lo es. Continuamos con el artículo. No siempre se recuerda que entre los muchos trabajos que desempeñó Martí en Estados Unidos, mayormente dentro del periodismo y la conspiración política a favor de la independencia de Cuba, estuvieron sus misiones como cónsul en Nueva York de algunas naciones latinoamericanas. Uruguay a partir de 1887, Paraguay en 1890 y Argentina desde este mismo año. Añade, a la vez de su labor diplomática a favor de aquellas naciones latinoamericanas en Nueva York, Martí se convirtió en el principal corresponsal de temas estadounidenses para importantes periódicos de la región como La Nación de Buenos Aires, La Opinión Pública de Montevideo y el Partido Liberal de México. En estos diarios contó con lujo de detalle los debates de la primera conferencia intercontinental americana que tuvo lugar en octubre de 1889 y abril de 1890 en Washington. Antecedente lejano de las cumbres interamericanas de hoy a aquella conferencia diseñada desde la perspectiva panamericanista imperial que le imprimió el secretario de Estado James G. Blaine fueron invitados representantes de Brasil, México, Centroamérica, Sudamérica y Tizan todo domingo aunque los dos los de estos últimos países no llegaron por conflictos con Estados Unidos. En vez de regodearse en las ausencias Martí se centró en las demandas de los representantes juiciosos cita Alberto Nín de Uruguay, Amaral Valente de Brasil, Emilio C. Varas de Chile, Matías Romero, José Yves Limantú y Juan Navarro de México y Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña de Argentina. El poeta cubano celebró con enlocuencia sobre todo en intervenciones de mexicanos, chilenos, uruguayos y argentinos el rechazo al hegemonismo de Blaine quien intentaba monopolizar un concierto de naciones soberanas. así lo pone como que describió simplemente describió y como dice Cantelar se le olvidó que Martí fue el primero en desarticular la primera intentora de un TLC de Estados Unidos con Latinoamérica como delegado de Uruguay. Se le está olvidando que Martí era antiimperialista se le está olvidando que a pesar del rechazo de estos representantes Estados Unidos se limpió el culo con ello y continuó adelante su agenda pero nos presenta ignora dice Martí hizo entonces lo que Chávez y Kirchner hicieron en Mar de Plata Rafael Rojas insiste en presentarnos un Martí digamos que más a favor del diálogo un Martí tolerante conciliador y no a un revolucionario independentista antiimperialista radical convencido por lo que dio la vida cojones que curioso que surgen esta serie de artículos desde por intelectuales cubanos en el extranjero precisamente en el momento en que varios gobernantes latinoamericanos han expresado su descontento con la no invitación de Cuba a Venezuela y Nicaragua incluso llegando a decir que no asistirían a dicha cumbre de ser estos países excluidos cualquiera diría que tanto Rafaelito como Arturito buscan deslegitimar el el que ciertos gobernantes ciertos gobiernos hayan plantado y legitimar las ventajas de asistir porque nos ha ido también históricamente en estos procesos que nada mejor que seguir insistiendo en ellos ¿verdad? menudo personaje nos salió el hermano gusano de Fernando pero para esto para esto Cuba tiene una respuesta veámosla comenzamos dando lectura a una declaración del gobierno revolucionario La Habana 6 de junio de 2022 el gobierno de los Estados Unidos disculpen aprovecho el aprovecho el video para un pequeño break regreso el fin del mismo abusando del privilegio que le otorga su condición de país anfitrión decidió tempranamente excluir a Cuba Venezuela y Nicaragua de la novena cumbre de las Américas que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles este mes de junio se negó a atender los justos reclamos de numerosos gobiernos para que cambiara esa posición discriminatoria e inaceptable no existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esa cita continental es algo que las naciones de América Latina y el Caribe advirtieron desde la sexta cumbre celebrada en Cartagena de Indias en 2012 el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez adelantó el pasado 25 de mayo que no asistiría era una decisión firme de Cuba si no se invitaba a todos los países del hemisferio en pie de igualdad entre la soberbia el temor para que se escuchen verdades incómodas el empeño en evitar que la reunión delibere sobre los temas más urgentes y complejos del hemisferio y las propias contradicciones de su endeble y polarizado sistema político el gobierno estadounidense optó nuevamente por la exclusión como recurso para tratar de lograr un evento sin aportes concretos pero provechoso para la imagen del imperialismo se conocen las intensas gestiones de alto nivel llevadas a cabo por los Estados Unidos con gobiernos de la región para contener la intención de muchos de ausentarse del evento si no se invitara a todos estas incluyeron presiones inmorales chantajes amenazas y sucias maniobras de engaño son prácticas habituales del imperialismo que reflejan su desprecio tradicional hacia nuestros países merecen el más enérgico rechazo cuba agradece y respeta la digna valiente y legítima posición de numerosos gobiernos en defensa de la participación de todos en igualdad de condiciones el liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador merece especial reconocimiento destacamos la clara y temprana actitud de los países miembros de CARICOM en contra de las exclusiones así como la firme postura del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora y de la presidenta de Honduras Xiomara Castro la posición de Argentina como presidente de la CELAC expresa la opinión mayoritaria de la región en contra de una cumbre selectiva como han expresado en público y en privado numerosos gobiernos de sur y centro América esa genuina y espontánea solidaridad ante la acción discriminatoria de los Estados Unidos contra países de la región refleja el sentir de los pueblos de nuestra América Estados Unidos subestimó el apoyo a Cuba en la región mientras trató de imponer su política unilateral de hostilidad hacia Cuba universalmente rechazada como si fuese una posición consensuada en el hemisferio pero el debate sobre el proceso de invitación demostró lo contrario La 21ª cumbre del ALBA celebrada en La Habana el pasado 27 de mayo marcó sin ambajes el repudio a las exclusiones y al trato discriminatorio y selectivo Exclusiones de esta naturaleza confirman que los Estados Unidos concibieron y utilizan este mecanismo de diálogo de alto nivel como instrumento de su sistema hegemónico en el hemisferio al estilo de la organización de los Estados Americanos OEA el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y otros entes concebidos en el siglo XX para coartar la independencia limitar la soberanía de las naciones de la región e impedir las aspiraciones de unidad e integración latinoamericana y caribeña forman parte del esfuerzo por aplicar la doctrina Monroe y promover la exclusión como arma de división en función de claros intereses políticos electorales y de dominación no se puede hablar de las Américas sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio lo que nuestra región reclama es cooperación no exclusión solidaridad no mezquindad respeto no arrogancia soberanía y libre determinación no subordinación se sabe de antemano que los documentos que se pretende adoptar en Los Ángeles están divorciados de los verdaderos problemas de la región y son en realidad inútiles y omisos más allá del esfuerzo por otorgar a la OEA una prerrogativa supranacional para decidir sobre la legitimidad o no de los procesos electorales y por la imposición a los gobiernos latinoamericanos y caribeños de conductas represivas discriminatorias y excluyentes contra los migrantes sabemos que la voz de América Latina y el Caribe como en el pasado resonará en esos días en Los Ángeles con la admirable y vertical ausencia de líderes fundamentales que tienen enorme autoridad política moral y reconocimiento de sus pueblos y del mundo tenemos plena confianza también en que los líderes de la región que decidan ir sabrán fundamentar dignamente que los Estados Unidos no pueden tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX Cuba respalda los esfuerzos genuinos por fomentar la integración basada en la convivencia civilizada la paz el respeto a la diversidad y la solidaridad en todo el hemisferio tiene un aval ampliamente reconocido de apoyar y contribuir sin reservas con toda propuesta legítima de soluciones reales y concretas a los problemas más apremiantes que sufren nuestros pueblos la realidad que hoy se nos presenta dista mucho de esos anhelos bueno esa fue la respuesta de oficial de Cuba a esto voy a hacer puse el enlace para quien quiera subir y comentar